Hola, soy Ángel, portero. Aunque lo mío es otra cosa. Yo he desarrollado un sexto sentido, un ton. Conocedor de estados de ánimo, podría decirse. Y últimamente siento que mi gente anda un poco desanimada. Estrés. El niño no anda bien en la escuela. Laurita y Pedro discutieron. La idea se me ocurrió una tarde de domingo. Esther me ofreció un café y fue cuando puse la idea en marcha. Listo, Laurita. La caliente, la fría y la del café. Ángel, Laurita, pruébelo. ¿De dónde vienen los bebés? Sí. Dale tiempo a las cosas que realmente importan. ¿Canela? ¿Y tú? ¿Has probado ver la vida con un café en la mano?